Minimizan sus secretarios de vacunación de la Secretaría de Educación en Quintana Roo, Raúl Armando Contreras Castillo, los 10 casos de bullying que se han presentado en el presente ciclo escolar. Son casos muy esporádicos que se dan en algunas escuelas que no se van a acabar nunca, se van a controlar y van a ser los menos. Finalmente la edad de los muchachos no se puede dejar de un lado el hecho de que son traviesos, inquietos y generan estos conductos. No son graves, no sentimos que sea algo como para que hubiera una preocupación extrema, pero estamos muy muy pendientes de lo que está pasando. Digo que oficialmente la Secretaría de Educación tiene por lo menos 10 casos en este ciclo escolar. No serán más de 10 casos. Afortunadamente en Quintana Roo no son graves los temas del acoso escolar, casos de indisciplina como podríamos llamarles. Se le han puesto muchos nombres pero finalmente son actos de indisciplina. Tu imagen Sergio Espinoza para Notivisión, Juan Juárez Maus.